Vamos a estar hablando y ya está en línea con nosotros el abogado Rodolfo Lanzón, que es de la Fundación de la Liga por los Derechos Humanos, también abogado de la Alameda, que queremos que nos cuente a aquellos que no seguimos diariamente el caso de Santiago Maldonado, en qué situación está. Se armó una gran polémica ayer con el caso de Santiago Maldonado por la AFA que rechaza la posibilidad de que incluso al Lorenzo mostrar un cartel justamente por la aparición de Santiago y que finalmente se concretó. Así que este revuelo que todo el tiempo, todos los días, las organizaciones de abajo, por el clamor por la aparición de Santiago, está en la agenda pública. Así que no queremos dejar de pasar, queremos charlar con Rodolfo, que es una voz autorizada en estos temas, que siempre va a lo que el poder oculta como un poco nos dedicamos desde la Alameda. Así que Rodolfo, ya estás en comunicación, ¿cómo te va? ¿Rodolfo? ¿Sí? ¿Me escuchás? Ahí te escucho muy bien, ¿cómo andás? Bien, bien, todo bien. Un poco engripado también como Gustavo, a quien le mando un abrazo desde acá. Bueno, gracias. Está escuchando el programa, así que lo va a recibir. Me imagino. ¿Qué noticias tenés vos del caso Maldonado? ¿Qué nos podés contar? ¿Qué se está viviendo de los organismos de derechos humanos? Que quizás no trasciende en los medios, o vos no escuchaste. ¿Qué podés opinar? No, de los organismos de derechos humanos una profunda indignación desde el momento en que fueron recibidos por los ministros Garabano, Bullrich y el secretario de derechos humanos, Claudia Bruch, porque se han sentido maltratados por un lado, pero por otro han sentido cómo el gobierno una vez más intenta desviar la atención, no responsabilizarse, sobre todo no hacerse responsable de la situación, de desviar la atención en cuanto a la responsabilidad de la Gendarmería Nacional, a quien están intentando encubrir en todo momento, y esta cuestión que quisieron instalar en esa reunión en cuanto a pasarle cierta responsabilidad a los organismos de derechos humanos. Lo mismo que hicieron con los familiares, con las familias y compañeros y amigos de Santiago Maldonado, ellos no colaboran. Lo mismo hicieron con los organismos. Como los organismos no están de acuerdo en apañar a la Gendarmería, dicen ustedes no colaboran. Este es el diálogo entonces que tiene el macrismo, que tiene el gobierno nacional, y es uno de los motivos por los cuales los organismos de derechos humanos están bastante preocupados por la situación de Santiago Maldonado, y por otro lado preocupadísimos porque el gobierno no solo no da respuesta, sino que encubre que la desaparición forzada y el no dar información de una persona en estado de desaparición forzada, es decir, desaparecida por un organismo o agente del Estado Nacional, en este caso, la falta de información es el segundo elemento que tiene para que se constituya la desaparición forzada, la desaparición y la falta de información por parte del Estado, que es lo que lamentablemente los ministros Bullrich y Garabano han hecho y siguen haciendo durante todos estos días. Así que, profunda indignación, desazón, preocupación por Santiago Maldonado. Estamos en comunicación con Rodolfo Lanzón, que es abogado de los organismos de derechos humanos, y Rodolfo lo que vos decís es bastante fuerte, o sea, encubrimiento por parte del Estado y el silencio es uno de los segundos motivos que califican el tema de desaparición forzada. ¿Por qué el gobierno se pone en esa posición de encubrir? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué crees vos? Las razones, bueno, un poco lo dice tangencialmente de esos layos la ministro Bullrich cuando habla de su segundo, del abogado Nocetti, que es el funcionario nacional que estuvo en el lugar el día que la gendarmería intenta ingresar e ingresa en el territorio en disputa, donde desaparece de Santiago Maldonado. Patricia Bullrich dice, bueno, estaba yendo de paso, salía de Esquel o iba a Esquel, no recuerdo cómo lo dice, y se baja para saludar a los gendarmes. Bueno, eso nadie lo cree y cuando uno rescata los audios y las manifestaciones del señor Nocetti días previos, se da cuenta que todo venía siendo preparado por el gobierno nacional para generar este tipo de actos. Por lo tanto, la responsabilidad del Estado y del gobierno y de los funcionarios, de los funcionarios más altos del gobierno, como en el caso de Bullrich y Nocetti, es palmaria, porque han intervenido de manera activa en este procedimiento que tuvo como fruto, entre otras cuestiones, la desaparición de Santiago Maldonado. Es decir, no solo cuidan o encubren a la gendarmería, sino también a uno de los suyos. Y bueno, esto además ha grabado porque tienen una cobertura mediática impresionante. Esto, Rodolfo, ¿por qué lo decís? ¿Qué notas en los medios con el caso Maldonado? Por ejemplo, el diario La Nación. Hay una periodista, Loreli Gafobio, estuve discutiendo en estos días con ella, que ella me decía que nadie la guía para generar las noticias que escribe sobre el caso de Santiago Maldonado. Pero todas las notas de La Nación son para poner en primer plano las alternativas que tiene, por decirlo de alguna manera, la ministra Patricia Bullrich en cuanto a cómo habrían sucedido los hechos y siempre desligando a la gendarmería y al gobierno nacional de la desaparición de Maldonado. O fue un poblador que probablemente acuchilló a Maldonado, después se desdijeron, o bueno, las primeras versiones en cuanto a que lo vieron en Entre Ríos, que había un pueblo donde todos se parecían a Santiago Maldonado, ahí empezó, ¿no? Pero después empezaron a hilar más fino y a tirar estas teorías absurdas y absolutamente sin fundamento, a pesar de que ellos pueden y tienen la posibilidad de contar con elementos de la causa penal donde surgen los testimonios que dicen claramente que Santiago Maldonado estaba en ese lugar, cosa que al día de hoy siguen poniendo en duda. Y es que Santiago Maldonado desaparece en medio del procedimiento de la gendarmería, lo que también siguen poniendo en duda. Entonces, la cobertura, estoy hablando del caso de la Nación, pero si vamos al caso del diario Clarín, lo mismo, el grupo Clarín en general, o TN, o el caso del programa de Jorge Ilanata el día de ayer, donde no sólo el problema es Santiago Maldonado, sino que, no es Santiago Maldonado, sino que ponen en discusión e incluso difaman a toda la comunidad mapuche, ¿no? Porque ahora la cuestión es instalar, lo mismo que ha hecho el pinochetismo, el macrismo tiene mucho de pinochetismo, ¿no? Esta cosa de no sólo en cuanto al modelo económico, sigamos el modelo económico heredado de la dictadura de Pinochet en Chile, sino también en cuanto a la forma de forjar, crear enemigo, el enemigo, ¿no? Hoy el enemigo es el pueblo mapuche. En cualquier momento va a ser todo, las comunidades indígenas que ya un poco lo están haciendo, el pueblo mapuche hoy está puesto como una organización terrorista, y es el caso de Jorge Guala, que está hoy detenido, pedido por Chile en un proceso de extradición, a quien en estas horas Jorge Ilanata le hizo un reportaje y salió el día de ayer. Bueno, esta cuestión de estigmatizar, ¿no? De vulnerar, de debilitar, de dejar sin fundamentos, de atacar permanentemente no sólo a la comunidad, sino también a todos los que están reclamando por la aparición de Santiago Maldonado. Es decir, el gobierno lamentablemente cuenta con una cobertura mediática importante y con periodistas, no sé, yo creo que ya no se le puede llamar periodistas a señores como Jorge Ilanata o Gabriel Levinas o todos ellos, que lo único que hacen es generar confusión, mentir y deluir la cuestión de la desaparición forzada de Santiago Maldonado para que el gobierno de Macri salga airoso de todo este proceso. Sí, a diferencia de Chile, te sumo un dato, lo que veo es que en Chile la Iglesia Católica, que es una institución muy poderosa, tenía un respaldo muy fuerte sobre el gobierno de Pinochet. A diferencia en la Argentina de ahora, escuché al obispo de Esquel, salir muy preocupado por el ataque sistemático del Estado a la comunidad mapuche, preocupado por la desaparición de Maldonado, de hecho se está haciendo una misa también que da otro obispo de la Iglesia Católica muy importante, que es el obispo Fernando Maletti en Merlo. No toda la estructura institucional está, más fuerte la mediática, es notorio. Y eso es un aliciente, eso es positivo, en ese camino no está todo perdido y creo que el 1 de septiembre va a haber mucha movilización, ojalá que así como fue la movilización para que no se liberara los genocidas después del fallo de la Corte, suceda lo mismo por Santiago, ¿no? Sí, y la última manifestación, la manifestación que se hizo también pidiendo por Santiago Maldonado también fue importante, y es importante que el obispo de Esquel y tantos otros denuncien la situación porque esto no es un hecho aislado, esto comenzó ya hace tiempo y recrudesó en los últimos meses porque ha existido, porque existe una decisión del gobierno de Mauricio Macri que está ligado en forma directa con los intereses de la sociedad rural argentina que es una de las organizaciones de patrones que quiere disciplinar a la comunidad mapuche en la Patagonia. Esto tiene que ver también con la gran amistad que tiene Mauricio Macri con el empresario Lewis, que tiene también un terreno cerca de lo que es el Bolsón, el Foyel, en plena provincia de Río Negro, al sur del Parque Nacional Nahueguapi. Bueno, esto es un conflicto que viene de años que el Estado argentino no ha podido resolver o no ha querido resolver y que ahora con esta etapa durante el gobierno de Mauricio Macri no solo no la quiere resolver en cuanto a dialogar, sino que busca solo como decisión del gobierno la represión sobre quienes reclaman por sus derechos, en este caso los mapuches y la tenencia de la tierra. Rodolfo, una pregunta que vos como un hombre de derechos humanos hace muchos años que viene atravesando su trabajo a distintos gobiernos, me parece que es bueno preguntarte porque se ve, aquellos que planteamos el tema de la desaparición de Santiago Maldonado, rápidamente algunos nos dicen, bueno, y Julio López, ¿a qué tendrías vos a responder a aquellos que quieren como quizás quitarle responsabilidad al actual gobierno hablando de una desaparición del anterior gobierno nacional? En primer lugar, pensar que muchos están hablando hoy de Julio López cuando no lo hicieron en el momento que desaparecía Jorge Julio López. Digamos, ahora se dan cuenta que desaparece López, justamente para encubrir al gobierno de Macri. La desaparición de Jorge Julio López nosotros la hemos denunciado sistemáticamente, hemos exigido la aparición con vida, lamentablemente yo creo que no hay posibilidad de eso después de tanto tiempo, pero sí por lo menos que sepamos qué es lo que sucedió con Jorge Julio López. Ahora, me parece que hay algo muy distinto, es abismal la diferencia entre un caso y otro. Si tenemos en cuenta lo que dije antes, Santiago Maldonado desaparece en medio de un procedimiento decidido por el gobierno nacional y llevado adelante de la mano de uno de sus funcionarios, que es el doctor Nocetti. El caso de Jorge Julio López no fue así, el caso de Jorge Julio López se dio en el contexto de un... seguramente han participado fuerzas con esas con la policía bonaerense o algún miembro de la policía bonaerense, pero no el gobierno nacional, que además no trató de ocultar, sino ha tratado de colaborar de alguna manera con la investigación judicial. Nunca salió el gobierno de la nación, más allá de algunas esporétricas declaraciones a las que hemos criticado, recuerdo por ejemplo el caso de Aníbal Fernández, que salió a decir ganzadas en algún momento respecto de Jorge Julio López, pero más allá de esas declaraciones aisladas, el gobierno nacional de ese entonces no salió a encubrir el accionario de la policía. Acá es muy distinto, colaboró, participó y ahora está plantando pistas falsas y encubriendo no solo la gendarmería, sino a sus propios hombres. Y Rodolfo, la última pregunta respecto de la justicia, vos sos abogado, pero el rol aquí del juez y del fiscal, ¿qué rol están teniendo? ¿En el caso de Santiago Nardo? De Santiago Nardo, sí. Bueno, yo creo que han demorado durante las primeras horas, que son fundamentales, ¿no? En cualquier investigación judicial las primeras horas son fundamentales. Que tampoco estaba caratulado como desaparición, que no estaba caratulado como desaparición forzada, ¿no? No estaba caratulado como desaparición forzada y creo que se han tomado mucho tiempo para llevar adelante algunas medidas, pero bueno, en definitiva las han hecho. Creo que, por ejemplo, los allanamientos fueron un poco tardíos, le dieron mucho tiempo a la gendarmería también para rearmarse. Yo creo que estamos en un escenario en el cual vamos a tener que esperar que algún funcionario, algún agente de la gendarmería se quiebre y que pueda decir algo que sabe y que no lo dice. Me parece que estamos en una situación, un poco en un punto ciego, donde las posibilidades de avanzar, salvo que los peritajes sobre las manchas de sangre halladas en un vehículo dentro de uno de los escuadrones de gendarmería, que es el escuadrón del Bolsón. De positivo creo que la situación... Positivo en cuanto a que sea la sangre de Santiago Maldonado y eso compruebe desde luego que a Maldonado se lo llevaron ese vehículo de gendarmería. La situación no es muy... no genera muchas esperanzas. Ahora, sí me recuesto un poco más tranquilamente si pienso en la labor que está realizando la Procuración General de la Nación a través de la PROCUBIN, que es la Procuraduría contra la Violencia Institucional, cuyos funcionarios han ido al lugar a tomar declaraciones, están colaborando con la fiscal del caso y, bueno, probablemente esperemos esperemos tener alguna noticia en cuanto a qué sucedió con Santiago. Yo, lamentablemente, no soy optimista en cuanto a que se lo pueda encontrar con vida, pero es necesario... que la Argentina necesita saber qué pasó con Santiago y que los responsables sean juzgados. Rodolfo, muchas gracias por este tiempo. Esperemos que, bueno, que la movilización del primero sea masiva, la movilización a Plaza de Mayo y nos veremos en la calle seguramente. Esperemos, sí, y esperemos no estar con gripe para ese día. Cuídate, Rodolfo, un abrazo grande. Un abrazo a ustedes y hasta luego. Rodolfo Llanzón, abogado de la Fundación Liga por los Derechos Humanos, aquí por la verdad concreta.